Siento que el tiempo No sé qué hacer Quiero tenerte otra vez en mis brazos Saciarme de tu amor Abrigarme en tu calor Y la distancia te alega más Tanto que no sé dónde estás Ni si me recordarás Te necesito junto a mí Ahora comprendo que sin ti Ya no sé lo que es vivir Siento un vacío en mi corazón Parece una prisión Me atrapa tus recuerdos Y me pregunto qué tonto fui ¿Por qué me alejé de ti? Y si siento que te quiero Y la distancia te aleja más Tanto que no sé dónde estás Ni si me recordarás Te necesito junto a mí Ahora comprendo que sin ti Ya no sé lo que es vivir Te necesito junto a mí Ya no sé vivir sin ti Te necesito a mi lado Para sentir en mis brazos Cerca de tu amor Te necesito junto a mí Ya no sé vivir sin ti Ya no sé vivir sin ti Ven y enséñame de nuevo Lo que contigo aprendí Te necesito junto a mí Ya no sé vivir sin ti Y la distancia te aleja más Tanto que no sé si de mí te acordarás Te necesito junto a mí Ya no sé vivir sin ti Ven y llena este vacío que dejaste Pues de tu recuerdo no puedo vivir Te necesito junto a mí Ya no sé vivir sin ti ¡Gracias! 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 Música Te necesito amor, te necesito junto a mi No nos permita que muera, pues tu ausencia está destrozando todo mi vivir Te necesito amor, te necesito junto a mi Y ahora yo me pregunto, pero que poco fui, porque me aleje de ti Te necesito amor, te necesito junto a mi Recién siento que te quiero, nunca es tarde si este amor es verdad Te necesito amor, te necesito junto a mi Te necesito porque comprendo que sin ti, ya no se lo que es vivir Te necesito amor, te necesito junto a mi Música 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 Música